Dinero para Cosuna No me lo botas Dinero Yazo Hay alquímico Dainí Y es que en la vida todo se puede Tente bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde esa ola caramelo No sé cómo se va Mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa ola caramelo No sé cómo se va Mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce es como la caramelo Ella es un ángel pero si la tiene caliente Luego siempre en alta no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la cosa le lleve Fue atractiva la cerca de las arrivas Siempre provocativa No se Guccira vive la vida Ella se sale vallecucho de las arrivas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.